qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro bastante emocionado porque tenemos un vídeo especial donde haremos unboxing y review de algo que nos ha llegado hoy viernes 11 de junio del 2021 y es un obsequio para el canal esto lo ha enviado la empresa protuber vial desde francia el día lunes lo enviaron el día lunes de esta misma semana y hoy viernes ha llegado a nuestras manos es decir cinco días un envío súper rápido y estos son unos pro extracts de esta desarrolladora protuber vial que pues lo ha obsequiado al canal y ustedes más adelante quieren comprarlos y están interesados van a encontrar el enlace oficial de compra en la descripción de este vídeo por supuesto que esto tiene un valor de 20 euros entonces nosotros ya queremos ponérselo a los a los controles todos de nuestra oculus puestos así que vamos a proceder a abrir este paquete ok así lo vamos a ir abriendo yo creo que ya acá podemos sacar lo primero que vemos acá unos folletos o unas cartas de la empresa protuber vial qué genial y por supuesto la carta este está muy bonita haciendo todo vamos a ponerlo por acá y ahora sacamos aquí están estos son los pro extracts pero hay algo más en el paquete ah ok esto vienen siendo las cuerdas las muñequeras a ver si lo ven ahí creo creo que no hay más nada ya ya no ya no hay más nada acá así que esto lo podemos desechar y bueno vamos a ver acá dice protuber vial número 4 tenemos como una calcomaníaca una pegatina con la marca de la empresa de la desarrolladora y acá tenemos son dos piezas o sea dos paquetes así que vamos a ver cómo se coloca esto y y y y y y y y ok si te perdiste por ver el procedimiento en cámara está rápida ahora lo voy a hacer a velocidad normal con el controlador derecho ponemos esta piecita y nos ayudamos con esta llavecita que trae para empujarlo hasta el fondo ok tenemos que asegurarnos que entre del todo que entre bien que entre completo ok y bueno una vez que entre completo vamos a tener acá el extract derecho y vamos a bueno antes de colocarlo quiero mostrarles porque el material es muy premium es muy acolchadito se siente al tacto muy pero muy genial entonces bueno lo primero que vamos a hacer es desprender esta bandita protectora porque acá es donde está la el pegamento para poder adherirlo a la tapa del controlador y esto es lo primero que tenemos que hacer ok entonces vamos a retirar esta bandita protectora ok ahí listo ok ahora sí con mucho cuidado vamos a poner esta parte del extract en la tapa del controlador esto es muy importante que les quede como tiene que ser porque ya el pegamento es muy bueno y ya o sea si se puede despegar y va a tener va a seguir teniendo pega pero es preferible que no que lo hagamos al 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 primer intento que lo hagamos bien ok entonces presionamos ya lo tendríamos listo entonces bueno voy a presionar un poquito más y acá me voy a asegurar que no se salga la correa obviamente que se puede salir pero no me quiero perder todavía y ya ahora la correa de abajo es la que vamos a pasar por la primera pieza que colocamos en el controlador así que les voy a mostrar esto lentamente ok vamos a introducirla porque toca meterla nuevamente vamos a meterla por acá por este huequito ok ustedes lo van haciendo porque la primera parte pasa justa por el cierre mágico que tiene ya pasó ahí toman una medida más o menos acorde para que no les quede tan apretada y lo ajustamos al grip o al extract y ya solo quedaría colocar la tapa ok la tapa deben saber que les va a quedar un poquito a presión más de lo normal por el material que bueno está muy resistente está muy bien hecho pero si queda ahí como una abertura un poquito pequeña pero nada de que preocuparse la tapa va a calzar correctamente ok aquí ya cerramos el controlador completamente y ya tenemos nuestro extract totalmente instalado solo falta ajustar la corredita de arriba no muy presionada para que nuestras manos puedan entrar entonces ya esto es ajustable de acuerdo al tamaño de la mano del jugador yo lo voy a poner así porque ya más o menos a vista tengo la medida de mis manos que fue la que empleé en el controlador izquierdo y ya quedaría totalmente instalado el extract es muy cómodo miren ahora lo tengo los dos y de verdad de verdad yo lo recomiendo muchísimo porque la sensación es brutal es un cambio totalmente drástico que merece la pena disfrutar por último aproveché también de colocarle lo que son las correas de la muñeca esto no es necesario pero a mí me gustaría más bueno me gusta más por la seguridad extrema para poder tener mayor comodidad a la hora de jugar ya que bueno no cuesta nada y aparte debo mencionarles que estas correas tienen otro material y es mucho mejor que las que trae originalmente la oculus quest son muy parecidas a las de nintendo wii de hecho son mucho más cómodas y lo que más me gusta es que el color es negro así que no se va a ver nunca el sucio son muy suaves se colocan fácilmente y algo que me gustó también es que queda muy pero muy cómodo una vez ya nos ponemos el controlador en cada mano esto también me encantó de que el seguro desliza muy fácilmente pero es súper súper seguro cosa que el original del oculus quest es bastante duro entonces yo recomiendo que pongan los gricks o extracts y adicionalmente coloquen las correas de la muñeca en cada controlador ahora acá estoy probando como pueden ver la sensación es magistral no se caen ni siquiera estoy usando las cuerdas de la muñeca las correas pero de verdad es muy acolchada sin embargo bueno como les dije nos ajustamos la correa en la muñeca ajustamos el seguro metemos la mano en el grick o extracts y ya estamos listos para jugar cómodamente y seguramente por último quiero comentarles y mostrarles acá que esto fue un regalo de la empresa Pro2VR que aquí dice método de pago transferencia bancaria 0 euros estos tienen un costo de 20 euros y ellos se tomaron la molestia de correr con todos los gastos de envío yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y por supuesto será hasta una próxima oportunidad un saludo